En una ceremonia llevada a cabo en la localidad de Tepetitlán, se ha llevado a efecto la instalación del Consejo Municipal de Coordinación de Seguridad Pública y se ha tomado la protesta al licenciado Jesús Ceballos como secretario ejecutivo. El acto fue presidido por el maestro Carlos E. Arosqueta Solís, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien destacó la importancia de fortalecer la seguridad en el municipio. Además, estuvieron presentes funcionarios del Poder Judicial y Legislativo, así como representantes del gobierno estatal y federal. Tepetitlán se suma así a las estrategias que emprende el Ejecutivo Estatal en materia de seguridad pública, demostrándose en un municipio de puertas abiertas y comprometido con el bienestar de sus habitantes. La instalación de este Consejo Municipal busca fomentar la colaboración entre las diferentes instancias de gobierno, tanto a nivel local como estatal y federal, para implementar acciones conjuntas que garanticen la tranquilidad y protección de la comunidad. El licenciado Jesús Ceballos, nuevo secretario ejecutivo del Consejo, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y se comprometió a trabajar de manera incansable para fortalecer la seguridad en Tepetitlán. ¡Gracias!